Como tú no hay na' que es lo que tú me da Tú me haces volar contigo, quiero ma' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me da Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo te dejo de menos Como tú no hay na' que es lo que tú me da Tú me haces volar contigo, quiero ma' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!